Que bingos porcochigowas Orale Orale ¿Qué tal? Yo soy Martín de GamerPro y vamos a tocar la tablatura de guitarra de El Cato Loco de Dentro de Mi y dice Dentro de mi dejará de existir lo que hacía que existiera y no pensara sin tener preocupación Dentro de mi llegarán a vivir mis problemas que me niegan y me cierran Ya me quitaron la tablatura Y esto no es una tablatura ni un curso de guitarra Ya, pasa a guitarra Vamos para acá, ya se me ocurre esta cosa No, voy a usar un gameplay de Electric Men 2 Voy a usar un gameplay de Electric Men 2 Ya se fue la plumilla por ahí Así que voy a ajustar las dimensiones Así que después de este intro Extraño, supongo Y de que soy una excelente cantana Empecemos con la campaña De Electric Man 2 Primer juego Señor, primer juego Que tiene campaña Vamos a tener Nuevo Color No, que pasó What the fuck Déjame abrir El juego, gracias Como les decía Colooooooor Superlagueado Aaaaaah What the fuck Voy a pausar Pasar el correo con el Camtasia Y así de regreso ya No sé qué pasó Pero bueno Yellow, orange, white, green Green Turquoise Siempre jugaba con el turquesa Cuando era ese juego Y ni mi infancia O sea Yo lo iba a pasar En mi infancia Cuando el internet Era Era prácticamente Bueno, sí Tenía algo de Pega Pero todavía estaba chiquito Yo Tenía Siete, ocho años Naranjado Skill level Normal Normal Pero todavía no Martín De Game No Entonces el de siempre M4RTN1 Cuando busquen un juego Busquen así Eso soy yo En la mayoría De los juegos Que tengo Bienvenido A un Spacebar Running De la izquierda Dogding ¿Qué? Aaaaaah Ooooh Ataques Ooooh Atores los combes Eh Muérete Eh, eh Adoro eso Levántate De dicho Es como un Mortal Kombat Pero de palitos Ven acá De fiteologram Muere Que vengas Por Ocho Oguas Orale Eh Punch Kicks Krab Sí Ya sé ¿Qué es eso? Q Así Slow motion Ajá Sí Ya recordaba Eso Y lo vuelvo a hacer Mal Muere 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 Slow motion Modifier La N Vamos a saltar Nueve Replican Round Round Uno Vamos Venganse Dale No me golpees Que Estoy Estoy De Quijas No No Quijas pure La Many o algo así continuaron enemigos dos mi código no, así que los maté todos a ver si ahorita se distingue creo que son tres enemigos y si tiene que extinguir su casquito what the fuck, what the fuck what the fuck, que empezamos mal oh si, ya recordaba eso no, 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 what the fuck, what the fuck eh, eh si, ya recordaba eso, bye vamonos no, 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 no 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 no, 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 no no, 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 no no, no, no muere muere muere, muere, muere muere, muere bye me faltaste tú ven para acá uuuh una más, ya una más que te mueras que te mueras listo listo los guardianes ahí está tres dos uno ahí está los cascos ahí está los cascos ahí está los cascos lo que les digo el del casco corto es el que eh, no me pegue aaaah fuuuh bye, bye, bye 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 se diría que soy muy bueno para este juego este de casquito ese muere este es el que tiene más vida está el del rango menor rango mayor el de dos espinas ese es el rango mayor que el de tres espinas supongo le voy a surtir a todos ya van a morir muriendo el rango menor le pate el trasero a este bien ganamos ganamos estamos en normal toxic 10 eso sí se pone algo complicado dos uno vámonos agarra agarra la cosa de este esto es por las rodilleras ajá creo que es eso por su casco como que son cuatro muere, muere bye giro abajo y esa patada me salió perfecta eh giro giro patada golpe uno dos uno dos tres cuatro cinco ahí te va vamos ahí ganamos ta 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 eso es lo único si lo vamos a guardar copiar round dos esta partida se vuelve buena salvar ok piromaniáticos primero vamos con ellos con nosotros what the fuck what the fuck ahí te voy what the fuck what the fuck Va ahí uno Tengo, también tengo que tener cuidado De que si me cae a mí, me hace daño Sí, guau, guau Ahí te va uno Me los quiero agarrar todos en este lugar, ahí está Dos, tres Eh No huyas No huyas, no huyas, no huyas No huyas, no huyas, no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no No más Yeah Ya baby, ganamos Continuamos de grabación H8 minutos Yo creo que así me pasa hasta el mundo 3 Yo creo que en los capítulos lo acabo Piromaniéticos Dos, uno Ah, estos son difíciles, son tres Por la cachecita de hardcore metal Uy Oh, no sé qué desea Pero menos ese género No es el rock Rock More Eh, por qué se para la música Es lo que no me gusta Eh, esa salió perfecta Replicamos otra vez como al inicio O Dude Dos, uno Venganse Que los espero Uy Que los traigo Que los traigo Vale Bye 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 Madre su madre Con esto Uh No y hay unos más difíciles vamos vamos allá vamos a matar a todos un tiro la plaga esto sí son un poquito complicados tienen que también me llegue la tarjeta gráfica así que no puedo jugar mejor el juego sólo puedo ponerlo y que me diste sobre este algunos que te esquivan las patadas me esquivo o sea libre partir la mandarina literal casi apresó los jefes pero hay uno en especial un recuerdo ese nivel creo que ya es de los últimos la ronda final yo voy por este nada más uno ahí te va acabo con golpe final y es por el último round que voy en el round 3 lo salvo lo va a copiar vamos ya en el round 3 lo llevamos de grabación 12 minutos yo creo que nos quedamos aquí si te gusta dale like y suscríbete por favor que ya saben yo no puedo subir juegos nuevos si vienes de facebook y todas esas cosas yo no puedo subir juegos buenos buenos en el sentido de gráficas pero sí divertidos y te puedo entretener un rato con mis comentarios y que estoy toda laca así que me cuesta mucho recuerda que renderizar cuesta más que ver yo he ganado 8 matches en normal 8 peleas aquí están aquí están aquí están de blind de blind esos te cuesta te cuesta un ojo de la cara matarlos pero hay otros que tiene la banda roja que todos son jefes por el round 8 así que yo creo que me la acabo en dos capítulos este juego es uno de los pocos juegos que he jugado o el primer juego que he jugado que tiene campaña o sea que puedes guardar tu partida así que hasta luego espero no le den dislike es un trabajo que uno hace chau 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 bye